Bueno, hay que decir que el mensaje principal que nos gustaría transmitir primero que todo es que la juventud debe interesarse en todos estos temas de participación asociativa porque es la manera que tenemos para construir país, para construir paz. Es querer decirles a ellos que no permitamos que el esfuerzo que han hecho nuestros mayores, que han hecho nuestros padres, nuestros abuelos, quede totalmente en el olvido por ese desinterés que nos han sembrado durante generaciones en nuestro territorio. Decirles a ellos que el trabajo en el campo y en las comunidades es algo que nos va a permitir siempre fortalecernos como seres humanos y que además nos va a asegurar la sostenibilidad en el tiempo y el desarrollo que tanto necesitamos. Bueno, considero que estos espacios son sumamente importantes porque nos permiten conocer las diversas ideas que tienen todos los sectores y todas las comunidades de nuestro país y así poder movernos en una misma dirección porque a veces tomamos tantos sentidos contrarios pretendiendo alcanzar algo pero de manera muy individual. Entonces estos espacios académicos nos permiten aunar esfuerzos y al aunar esfuerzos se genera una sola voz que es mucho más fácil que sea escuchada. Bueno, yo considero que las oportunidades para el sector cooperativo son muchas porque cada vez se entiende mejor que es necesario estar todos buscando el bien común y de una manera organizada porque aunque bien hemos sabido que las cooperativas nos brindan oportunidades no hemos logrado organizar nuestras ideas. Entonces yo creo que el sector cooperativo se va a llenar como de esas posibilidades de expandirse ya que estamos empezando a entregar la idea, a construir la idea, a vender la idea a todas las poblaciones vulnerables de que es a través de esto que se puede generar esa fuerza que tanto hemos buscado para alcanzar ese bien común y el desarrollo económico que tanto nos interesa y que además nos ayuda a seguirnos fortaleciendo.